Si tu parienta te quiere gobernar, o tú le sigues, le sigues la corriente, porque te pide el divorcio de repente, y te lo gana y te empieza a sangrar. Si tu parienta te quiere gobernar, o tú le sigues, le sigues la corriente, porque te pide el divorcio de repente, y te lo gana y te empieza a sangrar. Tráganla, te pide medio sueldo, y media paga, que tú le paga el piso, y hasta la plaga, y hasta te deja niño, me deja el niño. No, el niño, no, Dora, no, que no, que no, a mi parienta yo quise gobernar, y aquí me tienen en su pedazo si eso, con este niño colgado de fecueso, lo que me haga volverme a casar, lo que me haga volverme a casar, lo que me haga volverme a casar. Buenas noches señores, tratando de mil amores, ya llegó el Chirigotero, atrás quedó el combate, y otro taco de almanaque, pero aquí estamos de nuevo. Un año más de día, que la historia no termina, por más que se empeñe usted. Siga mandando cartas y comentarios al director de nuestro diario, recriminando los carnavales. Siga dando la coña, año tras año, que nuestra copa y nuestro santo irán hablando en donde le cae. Y aunque no es cierto que los problemas de la ciudad, van aficiando cada vez más a los gavitanos. No es menos cierto que nuestra copa de carnaval, durante un siglo todos sus problemas han denunciado. Así es que siga usted en el empeño de derrotar, que pa' callarnos no tendrá modo, se lo aseguro. Que dicen que la letra consangrenta, y así lo entienda hasta mi pariente, la coloca al niño en el canguro. Para que se envenene con nuestra copa, y el día que yo me calle la boca, siga cantando los carnavales, y no los calle nunca más de boquita alguno. No sé por qué razones, cuando toman decisiones, juegan con los sentimientos. Toman las decisiones, y buscan mis soluciones, pa' que siempre pierda el pueblo. Me quitan el teatro, y como el que da limosna, así me lo quieren dar. Se están llevando todo, poquita a poquita, y va siendo hora que entre nosotros nos planteemos una lucha seria. Vamos a un niño todos los gavitanos, para esperar que este sevillano no deje a Cádiz en la miseria. También en Mora van a cambiarlo por un hotel, para que así pueda disfrutar la gente de afuera. Y que contemple lo bello que es un atardecer, de nuestra típica rebosada, bella cadena. Si algún viñero se pone enfermo, eso da igual, porque le han puesto el hospital en la gran puñeta. Y si a alguno le ocurre una desgracia, lo meterán en una ambulancia, y que se muera por el camino. Que la gente del pueblo aquí no contamos, y con la mierda que nos ganamos, es pa' dejar que a mí le luciente, que lo disfrute, que lo pudiente con su amigo. Dicen que una fulana, por culpa de los cero, al pobre del marido de un manotazo, la arranca un huevo, lo corrió por banda, y con mucha gana, y del pironazo toda la casa lleno de clara. Ahora el pobre hombre, al ver si potente, anda preocupado buscando algo rápidamente, sus intimidades, la quiere completa, y en el sitio del juego dicen que se ha puesto una copeta. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía, que suban a niña para poderme ayudar. Un hombre ha fallecido debajo de una piedra, con la busquen que está bajando a la gallinita ciega, eso no se hace, con una gatilla. Habiendo dos casas como la que tiene mi vecina, que es poca vergüenza, vaya calentura, la puso en coclillas como a la niña de cortadura. Ahora van diciendo, vaya con el hombre, cabecillo de lucha, todos los pollos del tío come. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía, que suban a niña para poderme ayudar. Al recibir esta carta, conecta mi cuatro letras, que te escribo con cariño. Tú no te asustes, madre, tan solo es para decirte, que no estoy en mi destino. Hoy salgo de viaje, con todos mis compañeros, yo no sé si volveré. Me llevan a una guerra con el sinismo, donde se habla de pacifico, con tanto barco lleno de cañones. Me llevan a una guerra que no comprendo, y que solamente están defendiendo, los intereses de otras naciones. Querida madre, tú no te tengas que preocupar, que si no vuelvo, te mandarán una gran medalla. Con letra, cante para que tú puedas recordar, murió luchando como un valiente, por nuestra patria. Con veinte años, y no sé qué coño hago yo aquí, en este infierno, donde tan solo hay aficiones. Y seguro que el guán se batea en el cano, se encuentra dando la vuelta al mundo, tranquilamente de vacaciones. Ellos son los que tienen que dar la cara, esos marinos de buquecuela, y que se dejen de tanto cuento, que al fin y al cabo, son los que se llevan los honores. Vaya mis pasos dobles, atados sencillos y nobles, pasos viejos con parcistas. Perdonan los de viejo, pero es como te conocen, lo malita que es la ambidia. Los años no perdonan, dicen que esto es ley de vida, y eso es una gran verdad. ¿Cuántas razones tenía vuestro poeta, cuando decían aquella letra, que aquí tenemos, pues la barrazo? Por mucho que critiquen los de tus años, y te derroten tantos novatos, tú estás curado de desengaño, ole con ole, que no se puede dejar escuchar. La guitarra española, es un bello instrumento, con ese arte tan gavitán, no elegante y fino, es tan difícil de conseguir poderle gustar, tanto a mi madre, como también gustar a mi hijo. Toda una vida cantando compras de carnaval, dándolo todo por toda España, en nombre de CAI. Año Paco Campo, Manuel Moreno, Satinga Lange, Emilio Guanaco, es un mozón, Paquito Troneda. Venga ya, návema y déjame muerto, cantando el vaporcito del puerto, que con el gusto que tú lo cantas, yo te aseguro que va a perder hasta el conocimiento. Tengo yo un vecinito, con dieciocho años, y que de la manía de esta tortilla, en el cuarto baño, hace cosas raras, con los catapriles, y antes de una mano, el niño tiene una mini-time, Dime, vaya ligereza, cómo se la toca, y el padre le ha dicho que estás matando tanta macota, que mi se ha cogido, viendo telecinto, con los muertos que tiene Marisa Fer y la mamacicio. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busque, no la va a encontrar en la vía, que suba una niña para poderme ayudar. Que el niño quiere teta, ¡Guau, guau, guau! Saban de mis extrañas, por Dios yo te loco, que desde el día quince, yo con mi madre no cago duro, tengo un coquillero, por todo mi cuerpo. Que me paso los días, sentan el bate largando suelto, no deje con gola, tengo mucho miedo, y del susto lo vuelve, lo tengo ya como un monedero. Si la guerra santa, busca al hijo cuda, que vaya ese peleco, son Teresa la de Calcuta. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busque, no la va a encontrar en la vía, que suba una niña para poderme ayudar. Y el niño quiere teta, ¡Guau, guau, guau! En Pocurrina Mac nos vamos pa'cazatilla. Julio Romero de Torre pintó a la mujer morena sin saber que así pintaba a la peor de la fiera una que tiene castaña el divorcio me pidió y montando un numerito el niño me encargué todo Morena, con lo que yo te he querido me termaré en este río Morena, con tu casa mi madre quien me lo decía a mí tú sigue con la morena que te veo en San Fermín lo primero que hace el niño por la mañana es a su gran pera y está encima de la cama empieza a derrear venida a tu colorado me cago en su muerto este niño se ha cagao otra vez pichita mía tata la traca después dice tu mamaita que mierda santa hoy estás fatal de veces ya lo cambié me gastando dos y todo el sueldo del mes quitando caquita llevo una vida entera estoy corriendo complejo de jupiguera los pañales ahora te tengo que cambiar no hay quien más clare si van para adelante o van para atrás estás cardao poquito tanto te sale en el culo ya estoy liao te voy a hacer la pichita un nudo cuántas tardes me he parado para pensar lo tranquila que está tu madre viendo cristal tú no me llores mi mía que aquí está tu papayito que está preparando todo para calentarte el bonito para quien es la papita es para el rey de mi casa come pa' que no te quedes como un negro de víafra mira, 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 mira mira, 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 mira mira, cómo le gustan a mi niño los potitos de tener a con zanahoria al niño le saca gloria me he hecho el vino mira, 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 mira los llevamiento por esa boca no se ama si eso que ya me tiene pingadido hasta el pescason la comida me tiene aburrido no me comes, oído, por culo me dan ganas de dar un sueltazo, abrirle la cabeza, por Dios te lo juro, con tu mare te voy a mandar, que te den por tu. Bom 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 bom, a la abuelita se la habían caprichado, una fotito y cuero de su chiquitín, y al ven la dijo, vaya tela de chiquillo, tiene más huevo que el caballo del olivillo. Bom 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 bom, no vea quejeta, quien hizo tu cara, perdió la receta, a todos los niños se le asustan con el coco, pero a este niño no le da miedo de nada, para que duerma yo te lo juro de vera, hay que asustarlo con la Josefina Juzguera. Bom 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 bom, no vea quejeta, quien hizo tu cara, perdió la receta, que noche, me he pasado la noche en vela, sentado en un putacón, esto ha sido la vacuna que la he hecho reacción, mi niño, se ha puesto el pobre malo, y tiene más mala cara que los pobres, Dios de si vago, la fiebre, no se le baja la fiebre, qué manera de sudar, le ha salido una mancita y no sé lo que será, hay que ver cómo tiene la cara, voy a tener que untarle un poquito de pomada, no creo yo que lo que tenga este niño, sea sarampillo. La criatura está llena de manchita, esto no es un niño, es un chorizo pauponita, voy a seguir untándole pomada, es sarampillo. No veo al niño, nada más que veo pomada, no sé si tengo un niño o un montón de sobrasada, yo ya no sé si debajo de la brinque sigue el sarampillo. Quince meses tuve en la legión, a una hora, y este niño solo tiene dos, a una hora, hago cuenta y los meses a mí me sobra. Por más veces que lo miro no, me aclaro, no le encuentro parecido a mí, qué raro que este niño se parezca al del butano. Y ella dijo que era mío, y hasta me juraba que era mío, con sus lacrimitas que era mío, y yo la creí. Me engañaste, Aurora, y ahora es tarde, Aurora. Ahora ya no puedo apartarlo de mí, es como un barrillo que más sale a mí. Ahora ya no puedo apartarlo de mí, ahora ya no puedo apartarlo de mí. Nada te puedo ofrecer, tu pareja nació sin hipotero. No me no sé si va a comer, reírte, te reirá como el primero. Y si escuchas que a tu padre le dicen payaso y embustero, no tienes que avergonzarte, anda de contestarle sin miedo. Tengo un padre sin hipotero, de lo bueno. Me voy a tener que marchar, porque este niño es muy malo, no vaya a ser que al final haga algo y la robamos. Le dándole un besito a toda esta buena gente, saluda a tu abuelito que también vino pa' verte. No vamos ya, porque tengo que darte de cenar. Si es una niña de aquí, el niño quiere cuidarme, pues que me pegue al salir, estoy dispuesto a casarme. Ya nos marchamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfruten todo, como yo del carnaval. Ya nos marchamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfruten todo, como yo del carnaval. Ya nos marchamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfruten todo, como yo del carnaval. Ya nos marchamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfruten todo, como yo del carnaval. Ya nos marchamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfruten todo, como yo del carnaval. A cuenta de los partos mi prima Catalina La ha dicho a su marido que se la trube contra una quina Ahora el chavalillo no quiere con dos Porque con la goma dice que la ha pietado costado Nada de condoni, ni vasectomía Y ya le ha contestado que lo que quiere es visita mía Va a dormir caliente, yo tengo la forma Cuando le guerra no se mete la muriera en el microondas Este niño llora pidiendo comida Y por mucho que la busque no la va a encontrar la vía Que suba a la niña para poderme ayudar Que el niño quiere teta ¡Mam, mam, mam! A petición del rey A petición del rey pa' distraer la trova Se llevaron pa' Golfo a la Marta Sánchez casi en pelota Al llegar al sitio se formó un cacao Viendo que en el barco allí todo guinqui estaba armado Muchos marineros se dieron su caso Y el ministro ha dicho vaya con Marta, qué bastinazo Si dura tres días, esto es mi ruina Tengo que hacer la guerra con marinero de plastilina Este niño llora pidiendo comida Y por mucho que la busque no la va a encontrar la vía Que suba a la niña para poderme ayudar Que el niño quiere teta ¡Mam, mam, mam! Llegó la mascarada Alegría y erizada Ya llegó otra vez febrero La viña en papelillo Serpentina y plumero La viña es el mismo cielo Que llueven los piromos Se discute y se porfía A ver quién te quiere más Todo el mundo ha nacido en nuestra cadena Y alguna vez maricola y letra Sacando cubos llenos de lava En febrero todo el mundo es chirigotero Y hasta el resumen de ser viñero Y pa' llegar usaron un mapa Pero lo malo es que se acaba el carnaval Y aquí me quedo yo pa' barrer Todos los papelillos Pero lo malo es que se acaba el carnaval Y no hay ni un parque para que disfruten los chiquillos Se fue febrero y aquí volvemos a la realidad Y a los piñeros se nos convierte la risa en llanto Viendo que nuestro barrio en la cenicienta Que en cuanto se termina la fiesta Se vuelve pobre y desgraciada Lo malo de este cuento es que nos contamos Al bueno del príncipe encantado Que por mi barrio hagas el milagro de conservarlos En carnaval todo el santo año Manuel Sirigotero Desde aquel mes de febrero En que se cerró el teatro Fue contando los días En una lenta agonía De coplillas y de tangos Y una noche de octubre En aquel momento cumbre de su reina duración Pude ver a Manuel rondando la plaza Frente al teatro Con la esperanza de regresar a lo que fue suyo Pude ver a Manuel con todo su reaño Como lloraba de desengaño Herido en su dignidad y orgullo Y así decía Lleno de rabia en el corazón ¿Cómo se puede olvidar así Que un montón de años? Las tropas de Paco, Alba, de Fertilla y Quiró Apuntaron a este teatro para salvarlo Y entre sí mismo de media gala Decía Manuel Desengañado por la promesa Que alguien le hizo Alguien que se olvidaba De esos copleros Que por el falla la vida vieron Y aquella noche nadie lo quiso ¿Acaso no mereces si dieron tanto Que justo pago a reina durarlo? En tu escenario se oyeron tango Para escucharlo En cualquier rincón de tu paraíso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!